Si el gobierno era pagado, ¿por qué a Javier se llevaron? Al contacte los canelos, el corrido dedicamos, sabemos que el buen amigo Nos costa y no nos rasgamos Una llamada infragante, me levantó de la cama Yo destapé una bucana y me dio la madrugada en la prensa Javier Torres En primera plan estaba En ramión lo trasladaron, muy tranquilo se miraba Pero un poquito más tarde, yo lo vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada Música Hacia el reclusorio norte, algo tan de Tlaladaro Música Eran fuerzas especiales, militares preparados Quedó un poco delito Música Porque les ha ido abonando Música Los gringos quieren que pague dinero que ya gastamos Música Porque les saqué billetes, que solo no me lo acabo Pero está bien repartido Música En el país mexicano Música Padre, hijos y mujeres Y también mis pistoleros Música Música De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Música Que me dejen prisionero Música Música Se me calentó el terreno Música 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 A ver pa' donde me pego Música Música Ya me he achacado para el muerte Música 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 Es que no hayan los culpables Música Música Que a mí me ponen el dedo Música 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 No solo de eso me acusan Música A ver como me defiendo Música Música Me sobran muchas excusas Música 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 Aquí por estos lugares Música 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 Por la prensa y por la radio Música Publicaron la noticia Música Música Que soy un hombre buscado Música Que me tienen en la lista Música Dejen la publicidad Música Música Que no soy ningún artista Música Música Esos rifles más usuales Música Música Son los que están anotados Música Música Que me paseo en la ciudad Música Que el gobierno está comprado Música Ahora es que pegue el país Música Ahora es que pegue el país Música Música Ya me mandó los soldados Música Música Ando borracho de celos y sentimientos Música 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 Porque ayer tarde a mi prieta la bien enojada Música Música Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada Música Pero hay que declarar Música Que no hay que declarar Música Que no es traidora mujer Música 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 Que llore borracho viva Música 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 Que llore un cerro borracho viva Música 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 Que quiero olvidar, la traición de esa mujer Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me haché acá varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafioso No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora que pede el país Ya me mandó los soldados Perroncísimo 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 Para cantar el corrido Voy a afinar mi acorde Recordar mi acorde Recordar mi acorde Recordar mi acorde Recordar mi acorde Que se llamó Juan Ayón del estado Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no se llamó Aunque no sea chaparrito Aunque no sea chaparrito Este me lo hay decidido Al que le pone la mano El mundo lo ha despedido Manuel Alejandro Manuel Alejandro y Chilo Dicen ahí van los aviones Música Siempre lo miran En un traje con botas Con botas y de tejana La bandera mexicana Música Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Música Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Música Cuando mi palabra empeño Música Adiós rancho de las virgen Del estado de Durango Yo nunca te he olvidado Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Música Hay en mi rancho dorado Música 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 Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros Música No quiero andarme escondiendo Enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Música Música No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada temo Con mujeres de entretengo Música Dicen que soy buena gente Honrado y buen caballero Y que además soy sincero Te muestro ser caballero Y que además soy sincero Te muestro ser caballero Música Hay mucha gente envidiosa Si de que otro hace dinero Buscan luego su amistad Y resultan traicioneros Música Unos quedan sin fortuna Otros quedan Otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte Y se van al agujero Música 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 Brincó las trancas Un potro Matrero Música 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 Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la vaca California Lo tenían encerrado Presidio de Mexicali Música Un corral muy respetado Música Los tenían prisioneros Por delitos federales Música Música Aunque no tenía culpa Eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Música Con sus tratos especiales Música Música Fierro Bazán les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya bebido Pero bien recomendado Pero bien recomendado Música Música Siempre triunfa la verdad Siempre triunfa la verdad Si resulta la inocencia Música Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia Tenía limpia su conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Música Por respeto a su presencia Música Lindas tierras michoacanas Que ganas tenía de verlas Música Como el viento Como el viento Y a mi nadie me lleva Y el que lo quiera intentar Música Que se traiga cuatro velas Música Andaste con gallo fino No se vayan enreda Música Dice que mejor se muere Si lo quieren es encerrar Yo soy limpia como el viento Y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Donde me hagan de encerrar Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Gravencelo en la memoria Que pierro nunca se raja Que pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ripó la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de baja Música Música Era un palmito olvidado Música Hay una tumba escondida Que nadie ha visitado Aunque parezca mentira De un general retirado Voy a contarle su vida Música Trinidad era su nombre Trinidad era su nombre Música Y reyeso pelativo Sabía manejar las armas Música Al ritmo de su gatillo Muchos perdieron la vida Música Desaparrar fue testigo Música Ponle en el de arrestarlo Música 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 Solo con flores me lleva Música Y falta ver todavía Música Quien de los dos necesita Música Los cuatro de las prendidas Música Música Carse en silencio quedó Pero al momento decía Antes de ser milita La regla ya conocía Perdón usted el general Es de su vida la mía Música Se miraron uno al otro Todo en silencio quedó Música Y el general al sargento Música Por el cuello lo agarró Música Todo pasó también lento Música Que uno de los dos cayó Música Música Solo un palacio se oyó La bala sirvo en el viento Música Reyes quiso disparar Música Pero falló en el intento Música Muerto cayó el general Música Fue el balón del sargento Música 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 Ando borracho de celos y sentimientos Música 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 Pero hay que declarar que él es traidor a mujer. Tú tienes la culpa, que yo de borracho viva. Tú tienes la culpa, que yo de borracho muera. Sírvame otra copa, señorita cantidera, que quiero olvidar la traición de esa mujer. Sírvame otra copa, que quiero olvidar la traición de esa mujer. Con un silbido le canto, recorrido a un gallo fino, quiere escucharlo con vida. Tomando un trago de vino. Nacido allá en Chiapotán, después vivió en Agua Blanca. Entre pura gente brava, entre escuadras y la banda, traje de feliz se llama. Lo cual es que era la blanca. Anduvo de pistolero porque quería progresar. Bajo el fuego de medralla, siempre se pudo salvar. Anduvo en muchas hazañas. Que nunca podrá olvidar. El día 21 de julio del año 49. Sus padres llenos de gozo, porque nacieron a frágiles, nacieron a frágiles. Ahora vive en California. Ahora vive en California, trabajando con uno. Se retiró de todo eso, pero le sobra el valor. El amor trae una super segunda, con cachal de oro al viejo. Y el amor adoro ha sido, se llevó muchas mujeres. Siempre anda muy bien tratado, mi buen amigo trajeles, pídense mucho pollita. De caer entre sus redes. Con cariño me despido, cantándole a un gran amigo. Por las buenas voy sincero, como un diablo de enemigo. Hay muchas luces clavadas, que me sirven de testigo. Con cariño me despido, cantando a un gran amigo. Hay muchas luces clavadas, que me sirven de testigo. Y la verdad es que me sirven de testigo. Y la verdad es que me sirven de testigo. Y la verdad es que me sirven de testigo. Y la verdad es que me sirven de testigo. Y la verdad es que me sirven de testigo. Y la verdad es que me sirven de testigo. Y la verdad es que me sirven de testigo. Celebré a mis trombas. Y la verdad es que me sirven de testigo. Y la verdad es que me sirven de testigo. Seca tu llanto a un turno Con tu pañuelo dorado Y acuérdate del corombo Con el que te has movilado Para lo que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si me olas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Ahí está con Jorge, gracias Gracias, compañero, compañero Ahí estamos Gracias, compañero Gracias, compañero Gracias, señor niño Gracias, compañero 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 Esas son los que pagan estas lágrimas que lloro Pero la inquiata hay que un otro para Aquí nos vemos en el domingo por la mañana Para decirte que me das muy buena vida Algo preciado, a mi amor, joven, querida Pero no es grata, a mi amor no le pagues más No es grata, a mi amor, joven, querida Pero no es grata, a mi amor, joven, querida Pero no es grata, a mi amor, joven, querida Pero no es grata, a mi amor, joven, querida Pero no es grata, a mi amor, joven, querida Qué suerte me cargó yo, quisiera algo de nascido. ¿A quién te voy a conocer? Si eres un brazo perdido. ¿A quién te voy a conocer? Si eres un brazo perdido. Si eres un brazo, si eres un brazo perdido. Sin temas libres quedaron. Mejor tú vive feliz, comer yo, vivir en el nieve. ¡Gracias! 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 Sí me sueñas ¡Aleluzote pues! ¡Qué malo! hay una canción viejita que grabamos en mis primeros temas, en mis primeras grabaciones se llama Si me sueño, es una canción viejita pero muy bonita que dice con mucho cariño para el cumpleañero a mi compasaje de gran para todas las familias que nos hicieron el favor de invitarnos a esta planta por acá con ustedes gracias, una vez más se llama Si me sueño me estás tomando delante mi gallo que me importa la noche de junio la luna le adoro, pañer de madera sin querer me caerse de vaca tan solo me basta la noche de guardia esa puerta que encienda de temas me voy a durar mucho tiempo si mañana te hicieron preguntas me voy a durar mucho tiempo me voy a durar mucho tiempo y me voy a durar mucho tiempo y me voy a durar mucho tiempo y sigue, 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 no estoy en tu cama no pienso esta noche seguirme gozando porque yo te voy a durar mucho tiempo porque yo te voy a durar mucho tiempo que a cada momento te estoy en el normal si después que me vaya me sueñas que si en una forma lamenta sincera abrazándome y dando un beso mañana me pude y levantarme a vender y y y y y y y Y en mi corazón hay tristeza Y mi alma de tanto llorar está muerta Por una ingranta mujer que me alejó Que nunca más voy a ver Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se puede nacer, ya no voy a volver Y en fin no quiero que vuelva Dios mío, ten compasión Estoy pidiendo clemencia Dios mío, ten compasión Por el orgullo de esta mujer sin conciencia Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se puede nacer Ya no voy a volver Y en fin no quiero que vuelva Dios mío, ten compasión Estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esta mujer sin conciencia Y en fin no quiero que vuelva Y en fin no quiero que vuelva No sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Ni por qué te conocí Solo por quererte tanto Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Por el filo de la sierra Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivía en agua blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla siempre se pudo salvar Anduve en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nací en las frageles, nací en pura muy humilde Le adoberan las paredes Ahora vive en California trabajando con odon Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorado lo ha sido, se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo, traje de despídense mucho, pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas, muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Que me sirven de testigo Allí en el rancho del Álamo Cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón A las orillas del río Donde descansan los restos Del cober Mario Portillo Ese panteón muy seguido Muy triste se debe llegar A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llorar al pie de su tumba Sin poderse consolar De los ángeles salieron Él y su novia querida Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El cober perdió la vida El 19 de mayo Veinte años se ha completado Y el 29 de junio La voz estaba anotada Más no sabía que la muerte En Sonora lo esperaba En Sonora lo esperaba Más no sabía que la muerte En Sonora lo esperaba Más no sabía que la muerte Correría Correr muy recién su carrón Ver una pesada pipa El paso le había cerrado Adiós mi novia querida Ay te quedará Ay te quedará muy triste Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices ¡Adiós! 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 en un carro Gran Marqués y Barrigo Berto Campos en otros guardaespaldas que lo venían escondando cayeron en una trampa por grandes del contrabando con puros cuernos de chivón comenzaron a tirar pidiendo a Rigo al instante y a su guardia personal pidiendo a gente inocente que cruzaban el boulevard Dicen que había estado preso por ser narcotraficante Y a los meses que salió de un fallaron lleno de sangre te habían cortado los brazos por orden de un contrincante Se puso brazos postizos pero no se le notaban porque de todos calibres las armas las disparaban pero cuando lo mataron descuidado se encontraba murió Rigoberto Campos en la ciudad de Tijuana la mafia lo eliminó porque el de amo y alto al lado era competencia grande con mucho poder contaba tenía que ser Sinaloense de la familia Salsido sobrino del coche loco y del dijo junto a Gavino como todos los Salsidos tendría que ser su destino a que se quedó también otra ves es cantar este corrido de dos hombres que mataron sin tenerles compasión mil veintelos torturaron y ya muertos con un carrón por encima les pasaron en la colonia El Palmito la ciudad fue Culiacán cuando van Francisco López y también Francisco Beltrán ellos no se imaginaban que los iban a matar Francisco López tenía unas cuentas atrasadas había matado derecho y le robó asomada pero Francisco Beltrán no tenía culpa de nada otro día los encontraron amanecer el día venían las tripas de fuera y un perro se las comían y en un momento y después llegaba la policía con la banda sinaloense pero nunca sepuntaron y dos madrecitas lloran sin poderse consolar por sus hijos adorados que ahorita en el cielo está ya con este inenecido yo le digo en mi cantar y las malas compañías lo digo por el corrido no se ven allá olvidar ándele pues ándele pues salud por la gente de Culiacán Sinaloa ya le está gustando verdad ya le está gustando verdad una ilusión hace un año que se cumple en este día recordando que en tus brazos me dormía recordando que en tus brazos me dormía que en ese tiempo tan feliz no volverá mi cariño lo pagaste con traiciones sin poder ni han dejado solo crueles decepciones pero anda ingrata como pagas otros sí te pagarán. El recuerdo de tu amor quiero olvidar que quisiera emborrachar de sentimientos que quisiera yo borrar el pensamiento pero es inútil que borracho más y más me dé acordar. El recuerdo del tiempo justiciero y venjado a pesar de tu hermosura placentera. Hoy te sobran muchos hombres que te quieran pero ahí más tarde no habrá nadie que se acuerde de tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!